En el stand-in, con esta línea de hit al center field, ahí está en primera Camargo con el primer hit del juego. Batazo que pasa el pitcher, se va de hit al central, atacan las águilas después de dos outs. Conecta línea para el center field, la bola cae, allá la corta Lagares, viene para la goma maya, duro por tercera, se le va la bola y está llegando a segunda, Mercedes se queda en primera, estaba pintado para doble matanza ese batazo. Picheo de maya, batazo por tercera, pisa out, a segunda, dos, a primera, triple matanza. Tres, 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 triple matanza, batazo ideal. Otra vez Gutiérrez para John Nagoski. Batea profundo por el exfil, atrás la bola, atrás, 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 la puso amarillita. ¡Qué golpe! 1'90 el promedio de García, empujado ocho carreras, correcta para el jardín central, atrás, rápidamente Eric Mejía, le llega y captura la zona del susto, buen batazo. Sí, después de regresar, ganaron dos en línea, pero han perdido cuatro consecutivos. Línea entre Ray-Centra, la bola pica. Buen corte allá de Robles, va para segunda, el tiro, el corredor. Seife en segunda, doble para Sergio Alcántara. Línea, vejita al center, allá va por la izquierda cortando Mejía. Se detiene en primera Lagares con su primer hit del partido. Camargo, cero bola, un spline. Batazo de frente a segunda, luce bueno para dos. Vamos al short 1, primera happy hour, dos por uno, cuatro, seis, tres. Ya desde hace un buen tiempo. Batea profundo hacia el left field, va el left field, la bola atrás, va el left, la bola atrás, da un saldo y capturó la bola. Lanzamiento de tres y dos, una brasa de hit entre primera y segunda, lleva de 2-2 Rabelo. Patazo largo por el right field, va atrás el right field de la bola, atrás, 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 la puso Amarichi. Y saque golpe. Quedan unos días también de doble jornada. Batazo de línea por el right field, la bola choca de aire en la verja, la recoge rápido. Tiene que detenerse en primera con un sencillo de aire a la pared del right field. Patazo por tercera, ahora sí la recogió muy bien Camargo. Su disparo primera lo toca antes de llegar a la almohadilla, no gosque al corredor. Carrasco termina el... Eric Mejía. Patazo de fly, puede el left, puede el center, capturó Mejía en el jardín central. Hemos visto un equipo de águilas ciudadeñas dándole con mucho mayor autoridad a los picheos del equipo de los tigres. Patazo por segunda, se va por el short y fuerzan al corredor en la intermedia, había 46, hay dos outs. A Sandy León falló con Rolling a primera en el tercero. Duro por primera, buena parada del inicialista, le pasa al pitcher, ¡au! ¡Qué jugada mágica de Nogoski, le robó un extrabato! ¡Oh, bueno, San Francisco! Pichot de 3 y 2, con este apatazo de línea para el left field, hacia adelante no puede. La corta rápidamente Melky, está en primera mejía con hit después de dos alas. Aquí viene con su envío Duro por el short Sin problemas Defoe Fuerza del 6 al 4 Termina la entrada Lugo El picheo Línea por la raya del left La bola pica en zona buena Va a ser extra base Allá está llegando hasta segunda Dau el Lugo con largo doble Por el left field Tiene el agua al cuello Sabrá nadar Patea largo por el left field Va atrás la bola Va atrás Melky Sigue atrás La bola chocó en la pared El disparo viene rápido al cuadro Tiene que detenerse En tercera Lugo Estaba esperando allá Lo que pasaba con el batazo Doble para Jorge Bonifacio Una bola Dos fray dosados Mejía en primera Nicasio Viene con su oferta La brasa entre primera y segunda De Gise Fue muy bien Vidal con este lanzamiento Hombre es el primera y segunda Después de dosados Construye está John Nogowski Batazo de línea para el center field La bola cae La corta Mejía Picheo de Inu aquí viene Batazo que pasa al pitcher El short estaba bien colocado Pisa y terminó el partido Recoja que ganaron las águilas Recoja que ganaron las águilas Ejecuta de Inu aquí viene la nueva Bola cao en la pared Recoja que ganaron las águilas Sonido de Inu aquí viene la nueva Recoja que ganaron las águilas